Buenos días, buenos días, buenos días, comenzamos el pleno de la sesión extraordinaria del 16 de enero, primero del punto del día, con la sesión que procede del acta de sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2018. ¿Alguna rectificación? ¿O sea eso no va? ¿Alguna rectificación? ¿Votamos su aprobación? ¿Voto en contra? ¿Astenciones? ¿Voto a favor? ¿Prolimidad? ¿Se aprueba? Siguiente punto del orden del día, dar cuenta del escrito presentado por el concejal Don Antonio Álamos, por el que manifiesta abandonar el partido UPEID. ¿Me he escrito, gracias? Pues el 27 de enero de 2018, tuvo entrada en el registro de la elección de Poderja, un inquieto que se llama José Aronomaño, en el que manifiesta que el 21 de diciembre de 2018 se ha procedido a tramitar su baja del partido político Unión Progreso y Democracia, por lo que mediante el presente comunica dicha situación a lo que ha hecho oportuno. Muy bien, dada cuenta. Siguiente punto del orden del día, dar cuenta de defectos. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Sí, alguna pregunta sobre... A ver. Sería de Alcaldía, el 682. ¿Sí? 687. 687. El 739. 739. 778. 778. 778. Y 754, justo de Alcaldía. 790 igual. Y de Alcaldía. Y de Alcaldía. De Alcaldía, dime más. Sí, de Alcaldía, el 199. 199 y de Alcaldía. Muy bien. ¿Sabes alguna...? Y de Alcaldía, cumplir alguno del 682. El 782. El 782. El 773. 773. El 779. 779. Y el 794. Y el 794. Y el 794. Muy bien. Lo apuntaré y en el próximo pleno lo contestaré. Pasamos al siguiente control del día. ¿Y eso? Y está bien. ¿Se puede contestar después por el escrito? ¿Se puede? A ver. Yo lo contestaré. Para el próximo pleno lo tendré. Vale. Con permiso, si podría poner una puntualización a... No me parece más que lo conteste en el próximo pleno, pero... Antes del próximo pleno. Pero sí requeriría que no se limite a plantear una doble copia que es la documentación ya presentada, porque... Vale. Antonio, va a contestar una serie de preguntas que se han planteado. Antonio, yo contestaré lo que yo creía que debo contestar, no lo que tuviera que lo conteste. Perfecto. Entonces, por parte de... Pasamos... Pero, Antonio, me da la pregunta. Es la primera vez que nos ocurre un pleno, llevamos unos cuantos. Es que tenemos prisa, nos vamos a invocar a la 8 para no... Es que no nos parece un procedimiento oportuno. No nos parece un procedimiento, porque hay que dar cuenta, que no hay dos cuentas en un pleno, y luego que se lo conteste, se lo va a contestar por escrito. Sí, se lo va a contestar. Se lo va a contestar y confiamos, pero no hay procedimiento. El siguiente producto de hoy en día. Dictamen para aprobar definitivamente... Dictamen para aprobar definitivamente el estudio de detalle 0218, que afecta a una zona reducida del sur urbano, un camino de la viña, en Bertha. ¿Puedes leer la respuesta? La Comisión Informativa de la Comisión Informativa de la Comisión Informativa de la Unión de Relaciones con la Entidad Local Autónoma de la Ñegra, en su sesión de fecha, 11 de enero de 2019, que dictaminan favorablemente y que por el prensa adoptar el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle que tiene por objeto la apertura del viario secundario en una zona reducida de su urbano y también de la viña. Procederá a su depósito en el registro municipal y fundamento de planeamiento del convenio de Malística y de Alguiena y Espacio Catalogado. Con posterioridad, su registro va a proceder a la comunicación de la cuarta en la notificación de la provincia. Con notificación personal a los propietarios que más interesados directamente realizados por el estudio de detalle. Comunicará a su mismo este acuerdo a la Comisión Interterránea de la Unión Nacional del Territorio y Humanismo en el espacio de los días, y de infancia a los géneros y de la provincia de la Comisión Interterránea y por el seguimiento de la Comisión Interterránea de la Constitución. Tiene la palabra para el portavoz de quien es? El concejal Lópezito. ¿Tiene la palabra el concejal Lópezito? Bien, respecto al estudio de detalle que se plantea, primero recordar que ya vino en otra sesión anterior y se tuvo que corregir por una deficiencia técnica, se ha solventado, pero conociendo el tema, la ubicación, estamos en San Roque, en una parcela privada, que ha tenido siempre un inconveniente con el lindero oeste, porque con anterioridad los particulares han defendido que es la propiedad privada y de ellos, y ahora mismo se viene a convenir con la documentación que se presenta que hay un camino público en este sentido. La propuesta de la parcela en sí privada y el estudio de detalle me parece bien, creo que se ha subsanado las deficiencias que ya antes en las otras sesiones se pusieron de manifiesto por mi parte, pero tengo que recordar al Ayuntamiento su deber de administración de los dominios públicos, y en este caso ya que se viene a convenir tanto por la parte privada como por el Ayuntamiento, que lo que existe en ese trámite, en ese lindero de esa parcela que se va a modificar en un camino público, pues independientemente de que al final aprobaré, o sea, votaré a favor del estudio de detalle, sí quiero exigir que aparejado a ese trámite se restituya el uso y la apertura de ese camino público, porque a día de hoy eso está cerrado con dos botones, en un premio, ya que a más parte, pues si hubieran que el público, pues entiendo que esa protección debe estar aparejada a la tramitación del grupo. ¿Tiene la palabra el aportado del grupo de salida? Mi grupo no tiene ningún reparo a la aprobación definitiva, es un punto que ya hemos tratado, se corrigió en su momento, y es un viaje necesario también en zona, pues todos los propietarios se han puesto la puerta y se van a hacer las cosas bien, vamos a tener un viaje interesante para la salida que es una de las primeras, entonces no tenemos ningún problema en la comisión, pero votamos favorablemente, ya que estamos en plan, hemos visto todas las cuestiones y no hay ningún problema, vamos a votar a favor. Si vamos a votar a favor, no hay más que nosotros estamos de acuerdo, porque la propuesta es la primera. ¿Alguna tiene alguna intervención más? Sí, una aclaración, porque parece ser que se entiende por las palabras que lo hago de hoy que se va a desarrollar un diario, que va a apobrecer ahora mismo lo que se está haciendo es una aprobación. Se trata de una aprobación de modificación de planeamiento sobre una parcela privada, entonces se está proponiendo cómo se puede ordenar en el futuro esa parcela y posiblemente no se desarrolle si el agente privado no hace ese inicio. Por eso mi interés de la defensa de lo único que sigue el ayuntamiento y los vecinos de desarrollo que pueden ganar de allí, que es que si hay un camino público, que se abra y que esté habilitado para usarlo, como linderos, no como dentro de la parcela. Ojalá veamos alguna vez ese diario desarrollado, pero me tenemos que la voluntad activa no me sale. Gracias. 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 Lo que sí quiero dejar de manifiesto es que en el inicio del procedimiento pedí que hubiese una claridad del tema, sobre todo en el punto del patronato, de la resolución del patronato, por la envergadura que tiene el INTE, que se nos facilitara o se nos hiciera más claro a los concejales el tema que se habla de sucesión de sucesión de derechos y obligatorios. Intentar que se nos diera claridad de cuáles son los que se prevén, los que se han establecido. En Comisión Informativa pedí información más clara al respecto, no se ha dado, entonces no me va a quedar más posición que estar pendiente de todo lo que se sobreviene y recordar, en su caso, las palabras del concejal que sí fue lo único que me contestó en Comisión Informativa, que no saldrían facturas de los cajones y que no había obligaciones sobrevenidas más allá de las que estaban previstas por los presupuestos. Respecto a la integración de personal, también quiero decir que pedí claridad y transparencia a la hora de, desconocemos los contratos existentes, desconocemos, sí tenemos una enumeración, una discusión de la plantilla y de los cargos, pero tengo que recordarles que, bueno, un día atrás he estado intentando determinar mi investigación sobre el caso de, y fiscalización sobre el caso de la plaza cubierta del técnico superior deportivo y la opacidad en ese sentido a la información que he requerido para poder fiscalizarlo ha sido, no ha habido información y me he visto obligado a tener que plantear un contexto administrativo al respecto de la abrigación de esa información. Viene a evaluación porque es uno de los puestos que se desfasen. Entonces, si no hay claridad en ese sentido, en esa integración de personal y en esa sucesión de derechos y obligaciones que ahora seguirán procediendo, pues tendremos que ejercer otros caminos que creo que no serían productivos. Tiene la palabra la portada del grupo. Bien, ya en la comisión, mi grupo tuvo claro que votaría no a la supresión de los dos organismos autónomos. En la parte del pleno anterior, donde fue la aprobación provincial, que la tenemos hecha, manifestamos nuestro desacuerdo porque veíamos que a nivel administrativo ustedes lo justificaban como un ahorro de, por así decirlo y que no entienda la gente, un ahorro de trámite y de papeleo para integrar los organismos en el ayuntamiento. Pero claro, a nosotros nos ha llamado la atención que con los años que lleva funcionando el patronato municipal de deportes, luego hablaremos del centro digital, no había ninguna necesidad puesto que vamos a quedarnos, según dicen ustedes como estamos, solamente los integramos en el área correspondiente, en este caso el área de deportes, y el personal, en el caso del patronato, que sí que depende de los organismos y autónomos, pasaría al ayuntamiento. A nosotros no nos gusta la fórmula porque lo primero que vemos, y lo ha leído la secretaria, es que va a desaparecer, se va a dar de baja en el registro de entidades públicas, de manera que vamos a perder el nombre, la denominación, que ha dado pie a fomentar durante muchísimos años, no llevamos solo diez, llevamos mucho más, las actividades deportivas como patronato municipal de deportes. Si nos vamos a ayuntamientos cercanos, el Instituto Municipal de Deportes de Elegido, ahí lo tenemos al lado, no vemos ninguna necesidad porque este patronato nuestro, al tener el presupuesto propio del ayuntamiento, lo mismo que ocurre con el centro digital, no vamos a tener cambio importante a nivel económico, no va a suponer un ahorro. El único ahorro que podría suponer la supresión del patronato sería en cuestión de una plaza concreta que es la gerencia, la gerencia del patronato que no existe en el centro digital o que tiene su dirección. El único ahorro que puede suponer la supresión es el sueldo del gerente del patronato, que ha sido hasta ahora la persona que ha sido responsable de la gestión y de la programación de las actividades. Y claro, ahora, como tenemos una plaza de técnicos que que, curiosamente, va a ocupar el antiguo gerente, que ya a partir de hoy no lo será, pues ya no tenemos necesidad de que esa persona desempeñe la función de gerencia. Por lo cual, aquí vemos, pues que lo tiene bien que haya creado el ayuntamiento. Ustedes, nosotros no estuvimos de acuerdo con esa creación de plazas. Hemos creado una plaza de técnicos y no necesitamos gerencia. La persona va a ocupar un puesto, un funcionario definitivo, y no vamos a necesitar ya esa gerencia. Me llama la atención, mi grupo llama la atención, que se haya hecho en este momento. Pero es que, además, hablamos del traspaso de personal. Los trabajadores que están allí han tenido la reunión oportuna, informándoles de cuáles van a ser sus derechos, sus obligaciones. No cambia nada, porque estamos en el mismo edificio y estamos en el mismo ayuntamiento, por lo cual no vemos tampoco la necesidad. Y lo último que da la atención es eso. ¿Cómo vamos a hacer? Porque en cuanto se suprima la nomenclatura, el nombre, como quieran llamarlo, el registro de la estrategia pública, pues automáticamente dejamos de tener la marca que no la tenemos. Había que ver bien si legalmente, me refiero, podríamos utilizarla, que no lo digo, porque en cuanto un organismo se le baja, se le baja, desaparece el nombre, la nomenclatura por la que se le conoce, desaparece el CID, desaparecen todas las cuestiones administrativas vinculadas a este organismo. No sé, porque a nosotros no nos gusta nunca la desaparición de este organismo y del centro del CID, luego se lo argumentaré igual, porque no vemos ningún beneficio para el municipio. Ya le digo, a nivel económico ya no hay ningún cambio, a nivel de personal no hay ningún cambio, las tasas que se necesiten se van a tener que seguir convocando como hasta ahora. Y lo que sí vemos es, en todas las legislaciones de cuestiones que se están haciendo, pues el tema económico va a estar integrado en el área igual que ahora, intervención hasta ahora, va a fiscalizar esas facturas que vienen por hacer a enero de 2019, que es cuando estamos, que se estén haciendo ahora a partir de la sucesión. Lo que sí está claro es que un organismo que tiene una trayectoria de décadas, va a dejar hoy de existir, hoy, precisamente, que es cuando se va a aprobar, se va a aprobar por su grupo y por el concejal del grupo no acepto, que también estaba de acuerdo en la comisión, como tal que sí, pues va a salir adelante con los votos de ustedes, pero va a salir adelante con nuestra oposición y los votos en contra del Consejo Socialista. No es necesario, no han argumentado la significación administrativa, creemos que se está haciendo bien el trabajo, y es una manera de hacer otras cosas, con las que también mi grupo ha estado en desacuerdo, como lo que ocurrió en distintos años por el Instituto de Estudios Medellenses, que va a ser similar a lo que ocurrió con el Centro de Estudios Históricos, un órgano cultural de décadas de la historia que no supone un gasto extra y que lo suprimimos simplemente para integrarlo en el área y que pierda, pues, cierta autonomía y que pierda, pues, la consistencia que ha tenido hasta ahora. Y la palabra al portador del grupo. Nosotros no vamos a remitir a lo que ya se dijo en la aprobación inicial, es que no quiere ver las cosas por favor. A ver, aquí hay dos cuestiones que ustedes siempre obvian, que es la gestión que se está haciendo de cara al público, cara a los usuarios del patronato, que se van a seguir dando, sea el patronato, sea el área de deporte, sea eso, por delante. En cuestión económica de tasa, en cuestión económica de funcionamiento, de seguir invirtiendo y seguir mejorando la calidad de nuestro deporte, ¿cómo se llama? Usted habla de la extinción del organismo autónomo. Los que estén encargados de anotar la extinción del organismo autónomo se van a dar cuenta a partir de mañana el trabajo que van a tener. Porque la Junta de Andalucía se van a tener que anular tanto, que se tenga que dar de baja también el patronato municipal de oreja, no les va a asustar a nadie. Lo que hay que tener claro es que estamos en una situación que hay que optimizar recursos humanos, materiales y de tiempo. Y eso es lo que se pretende con esto. Aquí no hay ni puntas vueltas, ni claridad, ni opacidad. Antonio, se ha hecho la fusión de entidades bancarias. ¿Tú crees que alguien puede preguntar que cuando se hace la fusión de una entidad bancaria qué derechos y qué obligaciones se adquieren por uno y otro, por el organismo que sale? Porque todo lo que haya en el patronato municipal de deportes va a pasar a la Junta de Entrevejas. Todos. Derechos y obligaciones. No hace falta hacer una lista cuantificando. Todo lo que significa patronato municipal de deportes ahora va a pasar al área de deportes de la Junta de Entrevejas. Todo. No busques más allá de donde lo hay. Por cara de investigación, de opacidad. Es que te están metiendo en un chat porque no tiene absolutamente nada que a esto con lo que se está aprobando hoy. Nosotros estamos aprobando hoy lo que se está aprobando. Y ir más allá a buscar cuestiones oscuras, opacidad. Es que no lo entiendo. Tengo que entenderlo. Y, ¿sabes? Lo que sí deberíamos de tener un poquito de respeto porque, curiosamente, sacan ustedes de una plaza. Tenga usted en cuenta que no transmita lo que no es verdad. Se ha ofertado una plaza donde se ha podido presentar quien ha querido. Hay un concurso de oposición bien aprobado. Porque también podría mirar a su bancada y presentarlo a todos. ¿Dónde está y dónde no está? Pero se nos viene a cuenta. Ustedes cada una sacan su oposición en su momento y se acaban. Y eso, yo creo que ante eso, merece un respeto. Merece un respeto. Y no buscar, igual que Antonio, en otros aspectos, cuestiones oscuras. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. No van a estar de acuerdo nunca. Porque no les interesa que las cosas funcionen. Y esto lo va a suponer que es, incluso, una mejora económica para este ayuntamiento. Con lo cual, vuelvo a insistir, dentro de mi cima, lo que he dicho anteriormente, lo único que se cambia es el nombre, pasa a ser todo exactamente igual y a funcionar exactamente igual. Nada más. Y tiene la palabra el concejal del Grupo de Escrito. Creo que usted no entiende que mi labor aquí, de fiscalización, se ve ocurrida muchas veces por la negativa de ustedes a apostar esa información. La opacidad se refiere, se lo voy a explicar, y la investigación a la misma creación de esa plaza que finalmente se obtenta por el gerente del Parlamento. Como concejal, ante el concurso de oposición, le pido por escrito que se me aporte cierta información. Bueno, todo el expediente de esa plaza. Y, una vez revisado, veo que no se me aportan las justificaciones de la experiencia laboral de las personas que se presentan en esa plaza. Entiendo que, después de revisar los parámetros legales de esta cuestión, un gerente que ha estado durante toda la legislatura que lleva esta y las anteriores, como cuando se ha puesto de designación directa, han puesto que se designa por parte del caso del equipo de gobierno, pues esa experiencia laboral por ley no puede contar para ponerse por encima en esa valoración de méritos sobre los demás contenidos. A día de hoy, todavía, he tenido que reponer esa petición de esa información, y se me ha vuelto a denegar esa información. Esa es la intención que yo produjo. Entenderá que, meses después, se provoque por ustedes la anulación del ente, pero, sin embargo, la consolidación de esa plaza, y que, con anterioridad incluso a la disolución de este ente, nosotros, en este caso, yo, particularmente, he preguntado, simplemente he preguntado por si esos méritos acreditados eran o no los correctos, y no se me contesté. El único término que me cabe a usar es opacidad. Y las cuestiones que usted quiera zanjar y no plantear, lo que tiene que hacer es contestar suelito, porque yo le pregunto y no las he hablado bien. O sea, no tendrá usted ese discurso de que siempre me invento cuestiones o siempre... Ese es el tema de la administración y de la opacidad. Con lo demás, parece ser que no se da cuenta de que... Es que en la propuesta estoy de acuerdo. Es que hubiese sido necesario que se hubieran dado cuenta hace doce años, cuando empezaron a... en su primera legislatura gobernar, que es cuando quizá no se tendría que haber dado cuenta de la innecesaridad de algo que han mantenido hasta ahora, en este último momento, que ustedes sabrán el porqué ahora ha reaccionado a esas cosas. De nada. Tiene la palabra la portada del doctor. ¿Ustedes llaman optimización de recursos humanos y técnicos? Sí. A una concentración de, por así decirlo, del mando, ordeno y mando, en un concejal del área, que lo voy a cuestionar, ¿ustedes llaman optimización a reducir participación? Porque nos están presentando el punto, lo mismo que en el anterior pleno y lo mismo que en las comisiones, sin aclararnos esa comisión que tenemos ahora mismo de participación ciudadana, donde hay un médico de la localidad, representantes de la AMPA del pueblo, de los colegios públicos de este pueblo, que participan en las reuniones periódicas y representantes de grupos políticos que aquí tenemos, están dos concejales, y ustedes tienen también los suyos, que están representados en ese organigrama de participación del pueblo. Usted dice que se va a quedar todo como está. Pero realmente, la supresión del patronato como organismo, usted ha dicho, los servicios se van a dar lo mismo que hasta ahora, porque se suprime el patronato, pero claro, usted coge un patronato y coge un deporte, y un deporte va a seguir ahí. No, no, no es todo lo mismo. El patronato es un organismo que se encarga exclusivamente de la mejora, no del patronato, es decir, del pabellón, de la mejora del deporte en general, de la participación en programas de otras administraciones. Se encarga de todo. Es lo mismo que el área de deportes del centro, de aquí, de esta casa nuestra, de este ayuntamiento, pero está específicamente dedicado a otras funciones. Entonces, esa gente que participa desde hace décadas, y ahí estoy yo de acuerdo con lo que decíamos, que nos damos cuenta aquí, 12 años después, de que ahora no sobre el patronato, precisamente ahora aquí casualidad, esa gente que ha estado participando en el diseño de las actividades, me gustaría que se articulara la manera de cómo se va a hacer ese diseño, que ese organismo de participación existe y se convocca y tiene reuniones que vean. Yo he pertenecido en legislatura anterior y este último, hay un gobierno mío representando al grupo socialista, y hay una manera también de fiscalizar una gestión. Esa optimización de recursos va a hacer que la gestión sea más opaca, que sea más opaca, y que aunque tengamos ese órgano, ese órgano va a quedar como un mero órgano constructivo, porque ya no se necesita ni su voto para la aprobación de actividades ni nada, porque las actividades vienen determinadas en vertical, es decir, desde arriba, desde quien diga lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿A ustedes les gustan esas fórmulas? Vamos a decir que sí. Podríamos estar aquí hablando de lo que defendemos uno y de lo que defendemos otro. A mí no me van a convencer, a mi grupo no me van a convencer. Ha llegado un momento en que a ustedes les conviene, están disfrazando una cuestión que es pérdida de autonomía de un área concreta, la están disfrazando de estimulación de recursos, cuando el trabajo administrativo va a ser lo mismo o lo único, que en vez de hacer el presupuesto del centro escritario y del padronado aparte, lo vamos a integrar en el ayuntamiento, y la parte administrativa se va a integrar en el ayuntamiento. La única ventaja aquí, quizás, va a ser para el personal del ayuntamiento, que tiene que dividir en tres partes. Pero, a fin de cuentas, ¿qué justificación tiene si vamos a tener que seguir presupuestando ese servicio de los dos organismos autónomos? ¿Vamos a tener que aportar el mismo dinero o lo que se necesite en cada momento? Exactamente igual que lo hacemos ahora, porque hay que hacer presupuesto incluido en el general, pero para ellos también. Entonces, ustedes no van a intentar coger de todo, no van a llegar a ningún acuerdo, pero no hay optimización de recursos, porque bajo la optimización, que es un sustantivo que a ustedes les gusta mucho, hay encubierta una pérdida de participación, una pérdida de autonomía, una pérdida de aportación y riqueza de gente que se dedica a su trabajo. Y ahora me dice usted, y vamos a esa medio insinuación que hace usted del organismo autónomo de la Junta. Le voy a decir brevemente uno, que ustedes no van a tener ningún problema, ya al tiempo se andará, en quitarle el medio y que lo van a disfrazar de optimización o de lo que ustedes llaman sus palabras favoritas, chiringuitos. Es así, el Instituto Andaluz de la Mujer. Verán ustedes la optimización que se puede hacer, y ahora no vamos a entrar en política autonómica porque no es el momento, la optimización que van a hacer ustedes de la supresión de un instituto, por ejemplo, como el Andaluz de la Mujer, que lleva ayudando a familias completas, no a mujeres, a familias completas, con casas de acogida durante décadas y donde trabajan profesionales, como pasa con el patronato, profesionales dedicados exclusivamente a un tema, que es la violencia en general. Díganle ustedes, y pónganle esta mañana, hasta ahora, a las ocho y media pasada, pónganle ustedes el sustantivo chiringuito al Instituto Andaluz de la Mujer, lo mismo que están llamando optimización, a quitarse de un plumazo el patronato municipal de deportes porque ha llegado el momento en que le interesa porque ya está donde tenía que estar. Díganle a la gente del pueblo que esto es optimizar recursos humanos y económicos. Que se lo van a creer. Mira, para la portada del grupo. Empiezo por el final, ¿sabes? Sí, sí, claro. Recuerdo que es estupenda. Mire, lo que parece mentira es que un servidor público con responsabilidad piense que están los buenos en un lado y los más buenos. Esas familias, esas familias que están necesitadas, esas mujeres que necesitan protección, ¿usted cree que hay alguien que pueda estar en contra de eso? Lo que pasa es que ustedes las etiquetas de bueno y mal las colocan fácilmente. Dice, eso sería yo el primero personalmente, ya no como responsable del Partido Popular, que tomara esa decisión porque no la va a tomar. Pero si la tomara sería yo el primero que me pondría en frente. No le quepa a usted la menor duda. Pero a diferencia de lo que pasa con ustedes, cuando la justa de Andalucía ha hecho barbaridades, ustedes nunca se han puesto conscientes de la justa. Y el tiempo no va a dar y no va a quitar las armas. Pero no se ponga usted la etiqueta de buena. Se quita lo que se tenga que quitar y que se mantenga la protección y la defensa y los recursos económicos que se tenga que presentar. Lo que no está claro y lo que no está bien son los chiringuitos. ¿Y usted en la noticia de prensa que salió hace cuatro días? ¿Eh? De aquí del CADE. Lo que no afecta es nosotros. Chiringuitos. Quedará lo que quede. Quedará lo que quede. Pero lo que sí que es lamentable es que con el responsable del CADE de Berja, un portavoz de no sé dónde, alcalde de no sé quién, alcalde de no sé cuánto. Esos son chiringuitos. Hemos dicho en este premio, el ayuntamiento es miles y millones de veces y nos seguiremos manteniendo, que el consorcio de transporte es un chiringuito. Y como esos chiringuitos hay tantos, y tantos, y tantos, y tantos, y tantos, eso es lo que es la ciudadanía en general. Los que no estamos metidos en esos chiringuitos y los vemos mal, estamos loquitos y deseando que eso acabe. Para que la administración andaluza sea de todo y no de colocación de unos cuantos. Y con respecto a lo de las mujeres, habría que tener un poquito de delicadeza. Y no ir por delante, como suele hacer Antonio en sus argumentaciones, buscando el mal, o buscando lo que se van a llevar a morir. Y quizá van a quedar desamparados. No se va a quedar desamparado nadie. Porque no se puede permitir eso. Y la daca del machismo, tenemos que, hay que todo el mundo poner todo el esfuerzo que se pueda en tanto cuestiones económicas y personales y de políticas acertadas para que eso se erradique de nuestra sociedad. Pero no ponga usted por delante el feminismo en contra de los que están ahora democráticamente han ganado la elección. No tiene nada que haber un organismo. Por favor, no me interrumpo. Y a lo que le estoy diciendo, no son políticas andaluzas que seguro, seguro, seguro que vamos a mejorar. Y todos lo vamos a entender. Pero me siento que, por favor, me voy al punto. No es una optimización solamente de recursos humanos, técnicos y materiales. También es una optimización económica. Y como bien dice Antonio, es una cuestión de organización que llega un momento, ha tenido su eficacia, su función, su logro y sus méritos, y llega un momento en el que no hay que hacerlo. Que entendemos que no es necesario. Que se puede gestionar de otra manera. No hay más. No se pretende más. No es solamente la marca. Hay que elaborar unos presupuestos individuales. Hay que llevar una contabilidad independiente. Hay que llevar... Hay que presentarle a Diputación, hay que presentar a Junta Andalucía informes independientes, direcciones competentes, a la Estado central, una fiscalización y control distinta a la que tiene que llevar el propio sentimiento. Y eso es lo que se está pretendiendo. Eliminar burocracia. Eliminar burocracia. Nada más. Por lo cual, creo que estás contestando. No pretendemos convencerte. Estamos explicando nuestro punto, nuestra propuesta, por qué no esperamos, y nuestros motivos y nuestras motivaciones de por qué traerla. Y intentamos, dentro del diálogo normal, si lo que buscamos es, siempre, que hay una admisión oscura y detrás de la propuesta, no se equivoca. Y perdóname de usted. ¿Se equivoca usted? Me explico. Antonio, el problema es, cuando uno quiere saber, pero ya lleva de antemano el prejuicio. Porque tú te centras en la, en la, en la experiencia laboral de esa persona. Pero como tú no vas más allá de lo que quieras ver, tú entiendes que lo que se ha puesto por delante es la experiencia laboral de esa persona, haciendo la función en el patronato. Pero lo único que digo es, que ese hombre, antes de llegar a este ayuntamiento, ya era una persona, ya estaba con su titulación, y ya tenía su mérito, y su trabajo hecho anteriormente. Porque otra cosa de la cron diferencia entre los que estamos aquí, es que para pertenecer a la candidatura del Partido Popular, una de las cuestiones que tiene que tener es, que tenga una experiencia laboral previa. Así que, explicando que ese argumento, sigue buscando. Y nada más. Votamos, votamos la propuesta. Voto en contra, abstenciones, voto a favor, por mayoría, se aprueba. Siguiente control del día, dictamen por la aprobación definitiva de la supresión del organismo autónomo, centro visitado de estudio histórico, y prestación del servicio mediante gestión directa por el área de Cultura, Turismo, Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento de Belfa. Lee el final, gracias, porque es lo mismo que el anterior. Sí. La Comisión Informativa de la Cultura, Turismo, Desarrollo Social y Educación, en su sesión de fecha, 11 de enero de 2019, y el señor Pablo Arrena, que lo permitió ser avanzada en el siguiente acuerdo. Como ha dicho Antonio, es prácticamente igual, esto solamente cambia el último punto, porque se crea un consejo social denominado Centro Militano de Estudio Histórico, al cual estará presido por la bandeja delegada del área de Cultura, Turismo, Desarrollo Social y Educación, que actuará en la Iglesia entre la alcaldía y el Consejo. Estará compuesto por los actores vocales y historiadores del Centro Militano de Estudios Históricos, un representante por cada grupo político municipal y el director del centro, que es la base de coordinadores celebrarios, siendo su ámbito de la acción, formatar y coordinar los estudios históricos de Belfa y su comarca, con las funciones siguientes. La realización de estudios y proyectos relativos a la historia de Belfa y Comarca, la planificación de actividades científicas, académicas y culturales, la proposición de ayudas de Belfa para el mejor desarrollo y aprovechamiento de los estudios históricos, el asesoramiento científico y técnico de alto nivel a la corporación municipal y a las restantes administraciones públicas en general sobre aquellos asuntos relacionados con el ejercicio de sus respectivas competencias que estén relacionados con el ámbito de actuación del centro. La proposición de publicación y difusión pública del trabajo científico relacionado con su ámbito de actuación, la emisión de informes sobre comunicaciones antes de su cuesta de exposición al público, donde se valorará la validez científica y la propuesta de edición de la obra al comunicar. La total definición de este órgano se realizará a través de la aprobación de unos estatutos o reglamentos donde se perfilará su organización y funcionamiento. Tiene una palabra el consejero del Grupo de la Junta. Bueno, en este punto sé que los dos grupos terminarán volviendo a usar el término chiringuito en una dirección o otra, a la política que tengan que hacer. Pero tened en cuenta que un chiringuito es una construcción liviana y de sustento para que suscribe y lo que no se sustenta es porque no debe de perdurar y al final no tiene razón de ser. Son los mismos argumentos del otro órgano y hay órganos que se duplican y que pueden desarrollarse por la área del ayuntamiento. Era innecesario mantenerlo porque es cierto que el servicio se va a prestar igual o quizá mejor si se utiliza bien. Y entonces, vuelvo a repetir a que vuelvo a favor a la expresión de este. Y si tuviese alguna oportunidad de hacerlo a otro nivel de política también de montar chiringuitos. Todos los que sean chiringuitos. ¿Tiene la palabra la portada del doctor? Vamos a ver. Estamos exactamente igual, solo con el Centro Digital del Estudio Histórico. Me llama la atención nuestra secretaria y en la propuesta que nos hace, lo ha leído. Ahora lo que nos dice es que se perfilará su funcionamiento. Nos han garantizado que se va a quedar una comisión que es algo similar a lo que tenemos, una comisión técnica. El problema de esta comisión que va a estar integrada por los mismos miembros que hay ahora que además son historiadores y historiadoras con prestigio de este municipio y de otros municipios circundantes, la comisión va a tener carácter con su motivo, que es lo que no se nos dice. El hecho de que el director se quede como coordinador y secretario implica que, bueno, va a seguir funcionando más o menos lo mismo, preveemos, el director está aquí presente y va a pasar a ser coordinador y va a depender del área, igual que ahora, que estamos en los mismos, porque en el área está la consulta, el área regional, el alcalde, que preside las reuniones y demás. A mí me preocupa el término carácter consultivo. Yo que soy de sustantivo y adjetivo, el carácter consultivo quiere decir que como ya no es un organismo autónomo, sino que depende del área, si alguien del área, tal de que sea la persona responsable ahora o la que haya dentro de seis meses o la que haya dentro de seis años, será la que tiene la capacidad y el poder de decisión sobre ese consejo que es simplemente consultivo. En la reunión que tuvimos con los miembros del centro digital eché en falta tres cosas. Una, la falta de información a los miembros del centro digital que llevan trabajando décadas, no es de ahora, me llevo a día de doce años, llevo muchísimo más, llevan trabajando décadas y no se habían enterado prácticamente de qué condiciones se iba a producir esta supresión de organismos autónomos. No se habían ni enterado. De hecho, lo manifestaron y se recogió en el acta la falta de comunicación, no ya de consultarles o la diferencia. No se les había informado prácticamente nada. Se les dijo lo que iba a pasar, se les garantizó de que no ocurría nada y yo digo, estaba en esa reunión presente, si no ocurre nada y las cosas funcionan y no nos cuesta más ni nos va a costar menos, porque nos vamos a quedar exactamente igual, ¿qué necesidad tenemos de quitar esas siglas que tanto le han dado a Verja, le han dado a Farwa, le han dado a Cultura y le han dado a la provincia? Porque es un organismo que a nivel de la provincia tiene un reconocimiento espectacular y lo sabemos. Y no solo mérito de una legislatura, le han dado, es mérito de muchos años de trabajo, pues la revista lleva muchos años haciéndose en este municipio. Entonces, va a ser lo mismo, eficiencia, optimización de recursos, da lo mismo. En el centro digitano sí que va a seguir todo como está. El director se va a llamar coordinador de los miembros que tienen voz voto y que deciden y que programan y que hacen van a ser un consejo consultivo y se nos dictaminará o se hará el funcionamiento como va a ser y tal. No tenemos todavía ni hecho el programa de trabajo que supongo va a ser la actividad internautera, solo que como hay que quitar el patronato, pues ya de paso no tengo ninguna manera de justificar que se quede el centro digital de estudio histórico. Me preocupa lo mismo, se va a ir del registro de entidades públicas, vamos a perder el uso de la marca, por así decirlo, porque podremos, yo le preguntaría a nuestra secretaria jurídicamente si vamos a poder poner el logo del centro digitano en la revista o vamos a poner, porque realmente, ahora, yo creo que, el portavoz, yo creo que usted no lo tiene caro y mira que debería tenerlo, para contestarle, la pregunta, se la hago a ella, porque no sé si usted lo sabe, si la sabe usted me la contesta. Vamos a poder utilizar, los banners que tenemos con el patronato, lo vamos a poder utilizar el logo del centro digitano y las publicaciones, porque desaparece como organismo, aunque, si puede mantenerlo, que tengo intentarlo entenderlo. ¿Preguntas? 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 No, no, es una pregunta dentro de mi intervención. No, no, no me callo, claro. ¿Por qué? Claro, no, ¿a quien ha dicho contestas y ha dicho contestos? Claro, estaba haciendo una pregunta, ¿Preguntas? me alegro saberá que tranquila sabernos, pero por lo menos vamos a mantener la marca patentada, que detrás de esa marca nos vamos a tener un consejo constructivo que nos va a venir a utilizar. De todas formas, yo estoy en la misma, nos vamos a oponer, porque no va a lograr, esa utilización no es real, y no va a lograr, y si perdemos los dos organismos que tienen una autonomía que va a depender de un corte familiar y bueno. ¿Y en la palabra del portavoz no puedo hablar? O sea, después vamos a hablar con lo mismo, si es que al final, si es que al final es lo mismo, si es que el argumento no es como vamos a quitar el patronato municipal de Portas, como es con casa por el centro militar, o que luego vayan a descubrir, entonces también hay que eliminarlo, que no es así, que es que no es así, que es que no es así, que es que yo no entiendo por qué hay que intentar siempre buscar una segunda vuelta. Que no hay más, es cuestión, que es una cuestión de funcionamiento de organización consensuada con quien, la carga de trabajo que le supone el que esté entre organismos independientes. Que no es una, no es una invención nuestra. Y no se pretende hacer nada que no sea beneficioso para el ayuntamiento, que es lo que es de gestión y que no se perjudique a los sumarios y a los que forman parte de los, de los presos de todos organismos, que sigan estando con la misma libertad y con la misma autonomía y con la misma carga de trabajo en ese sentido. Es que no hay mal. Es que no hay ninguna otra. ¿Para qué voy a seguir diciendo? Ustedes podrían haber dicho anteriormente a ver cuántas propuestas desde el Partido Socialista o cuántas alegaciones o cuántas se han hecho en las cuatro, en las reuniones que se hacen del Patrono Municipal del Porte, que ahí están las actas. Pero, ¿para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos muy estupendos, muy estupendos, pero, donde se demuestra si efectivamente hay una fiscalización o hay un ejercicio, os lo invitamos a venir, sentarnos aquí, escuchar, vota a favor, vota en contra, atención, aquí nos vamos. Eso, revise usted las actas del Patrono Municipal del Deporte y del Centro Militar y del Deporte, pues dice, mire, todo esto lo que nosotros proponíamos, digamos que ahora ya no vamos a poder hacerlo. Pero, no quiero entrar en más debate en ese sentido. Aquí el punto, yo creo que ya está más que explicado y hablado y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es una mejora en la eficiencia de la gestión, tanto del Patronato como del Centro Militar. Es necesario eliminarlos cómodamente, pero que su función, su organización, su peso en la toma de decisiones de esta lista y en la participación de todos los que han sido o tan querido y fueran y quieran en el futuro, va a estar este ayuntamiento a su vez. Y no se va a necesitar ni el servicio ni lo que se presta, ni la función y los trabajos que se están haciendo hoy en día por las personas que han pertenecido a cualquiera de esos dos organismos. Y el que se quiera unir se podrá unir igualmente y podrá aportar y podrá seguir trabajando por el progreso de este municipio. Es lo único que nos preocupa. Tiene la palabra el concejal del Grupo Narciso. No, no hay. Tiene la palabra el aportador del Grupo Narciso. Yo si aún uso la palabra porque yo no voy a dejar esa información de que las aportaciones de los grupos políticos nos mueven. En la acta en la acta en la acta del Banro Nacional en la acta del Centro Digital aparece en la acta de reuniones que tienen y cada vez que me voy a esa reunión que tienen una documentación previa que este grupo político se estudia bien estudiado porque yo creo que aquí no se va a discutir la profesionalidad de nadie de este grupo político. Y que se hace la aportación o no se hace la aportación en función de lo que se dice. Porque evidentemente en un acta del Centro Digital donde estamos de acuerdo con las propuestas de los historiadores vamos a decir que sí. En un acta donde los programas que vienen del patronato son programas de deportes, deportes de la escuela, el otro y el otro por el sector de acuerdo vamos a decir que sí. Nosotros no hemos puesto palos en la rueda jamás. Al organismo autónomo que se diga y ahí está el concejal de deportes en ningún momento no ha planteado ningún problema a la gestión de este equipo de gobierno al contrario, no colaborar en todo lo que ha sido. Esta función es fiscalizar y colaborar en lo que sabemos que es bueno. Y no podemos evitar ser de grupos políticos diferentes porque esto es la grandeza de la democracia es lo que garantiza. Pero nosotros hemos fiscalizado ese trabajo. Y hemos estado en las presentaciones que tenemos hasta los acontecimientos. Primero, que no ponga usted en duda el trabajo de grupos políticos porque no se lo voy a permitir. Y segundo, si esto ya va a ser el diálogo que vamos a tener esta mañana no merece más la pena en el sentido de que yo creo que la gente diga que no, claro, ustedes tienen sus razones, nosotros tenemos las nuestras, vamos a votar, ustedes que sí, nosotros que no. Se va a quedar en acta que el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, el Dependeja se opuso en enero de 2019 a esta supresión y punto. Y es lo que va a quedar. Ya ustedes, que son mayoría y son nueve, pues harán lo que tengan. Sí, tiene la palabra el portavoz. Si no lo digo yo, si es que no lo digo yo, lo dice la documentación. No lo digo yo, lo dice la documentación. La documentación que ustedes también tienen. Le voy a leer un párrafo, ¿vale? Del certificado de la Secretaria de este Ayuntamiento. Y dice, que el expediente que el expediente ha permanecido expuesto al público desde el 19 de noviembre de 2018, noviembre de 2018, hasta 3 de enero de 2019. A vos, inclusive, no habiendo presentado dentro del mencionado plazo reclamación o sugerencia al mismo. O sea, que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo, lo llevo viviendo desde la primera, vamos a hablar desde esta legislatura. Cada vez que hay una reunión, yo no soy miembro, no soy miembro, pero del Patronato Municipal de Puerto Asís y creo que no falta ninguna. Y sé cómo se han desarrollado y lo que cada uno ha puesto, lo que cada uno ha planteado y lo que cada uno, porque no estamos solamente para fiscalizar las posiciones, la posición también está para aportar y para promover. Entonces, esas propuestas yo he echado mucho en falta. Pero que ya les digo, ustedes se ponen muy estupendos en que están en contra, que nos parece muy bien, que la marca... Pero que ustedes han obtenido desde el 19 de noviembre hasta el día 3 de enero y no han dicho ni pío. Pues se podrían haber presentado o se podrían haber presentado propuestas o se podrían haber presentado alternativas y no se ha hecho. ¿Por qué? Es sí o no. ¿Eso es lo mismo? No, no, no. Como hace poco. No entres, a ver, por favor. No son reclamaciones o sugerencias. ¿Vale? Ni una ni otra. Desde el 19 de noviembre. Lo que pasa es que es muy bonito venir aquí y decir algo de la boca plantear, no podemos estar callados. Pero desde el 19 de noviembre no se han movido ni un dedo. Porque yo no digo yo, lo dicen los certificados de esta casa. O sea, el que yo estoy diciendo que muy bonito, muy bien, muy bien, que hay que ver que vamos a perder autonomía y poder de decisión, pero cuando se tiene tanto en las reuniones que en los plenarios de patrón, municipales de muerte, al que yo sigo único, hay veces que algunos grupos no aparecen y otros que aparecen y lo que les he dicho se sientan, se escuchen, levantan la mano. ni una propuesta. Y eso, si es responsabilidad suya, no es responsabilidad suya. Es responsabilidad suya porque usted debería haber dicho oye, en el deporte también parece que esto podemos mejorarlo. Plantealo, que es el sitio de plantearlo. Nada. No estoy diciendo yo solamente eso, es que está contrastado porque está la acta y está el certificado de la secretaria que dice que desde el 19 de noviembre nadie, incluido al respecto ese nadie, los grupos de la oposición ha volvido un dedo, ni ha sugerido nada. Con lo cual, se entiende, o que no sea de un trabajo, o que, tenemos que ganar a la galería, acá, con ganar a la galería, salía ahora aquí de 540. Por lo cual, me reafirmo lo que digo, y está certificado. Votamos su aprobación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, por mayoría se aprueben. Siguiente punto del día, asunto de urgencia. ¿Un asunto de urgencia? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto del día, el punto número 8, ruego preguntas. Ruego. El concejal del grupo en África, ¿algún ruego? No vale preguntas. Muy bien. El grupo no tiene preguntas. Nosotros tenemos dos ruegos, que ya hemos hecho en otros plenos, y que al final, no se, no se hacen, y no se que problema tenemos, para no tenerlo. El primer ruego, puede ser el espejo este, de la calle. Subimos, hacia el honor de Salmerón, estamos en la, cajamos de la moja, salimos al cruce, con el honor de Salmerón ahí, donde está la actividad, y tal, encima del castillo, frente del queijo Jesús. Ahí. Claro, ahí hay un espejo, antes de la obra de la casa, y no está. Entonces, tienen que salir los coches, subirse los altos del paso de peatones, pero vienen de la moja, no sabe dónde digo, y se suben los altos del paso de peatones, pues ahí creo que hay un montón de gente que va a salir. Esa gente. de acuerdo, pero ya lo tienen los seis meses, y seis meses, ya se ha puesto, ya ha acabado la obra, y viene un poco, sí, viene un poco, sí, ahí hay un poco. Y ahora hay otro ruego, el ruego, el ruego es, la puesta de la era chapina, pasa igual con otro espejo, que ahí ahí abajo se puso, en las casas que hay más abajo, pero es que la propia puesta, cuando bajan por ahí, tampoco, ni en las hojas, se puso en el espejo un poco más abajo, en las casas de la tuya, de la era chapina, o sea, se puso en el espejo ahí abajo, que ya se crió, pero en la propia puesta de bajada, cuando bajan se bajan, cuando muertos bajan, no viene al que viene para arriba, entonces, había que ponerlo justo, que la bajada de la puesta, ahí, para que quieran los que vienen, y ahora que salió, entonces, también nos venimos, junto con este, no sé, a ver quién era lo que se ponía. Claro, la era chapina, está ahí arriba, sí, justo en la casa de, esa, donde está, en esa parte, a ver si se ponía. Eso es el referente. Otro de preguntas, el concejal del grupo no ha sido. Sí, la primera, eh, quería preguntar, qué actuaciones se han realizado, y qué consecuencias han tenido, respecto a la moción aprobada en pleno, para estar a la Junta, al arreglo del baile de México. Segunda pregunta, la moción que se aprobó, para el arreglo del baile de México, en el sistema de carretera, qué actuaciones son las que, finalmente ya se han aprobado, para, para, segunda, qué actuaciones se han llevado, también a cabo, respecto a la otra moción, que se aprobó en pleno, para promover el recurso de alzada, de la comunidad de adelante. Tercera pregunta, eh, por qué motivo, no se está tramitando, y se ha tenido paralizado, el procedimiento sancionador del I3. Una vez emitida, la propuesta de resolución, por secretaría, he tenido conocimiento, de que no se ha, no se ha tramitado, la propuesta definitiva, quisiera saber, por qué motivo, está paralizado. Y, la última pregunta, eh, es, si existe algún acuerdo, entre el Ayuntamiento, y, y la, directiva del Pozo de Ruesca, porque, para, la relación, de algún tipo de planeamiento, o de, o de, de trabajo técnico, porque, eh, una reciente publicación, en cada un de anuncios, del Ayuntamiento, eh, manifiesta los estatutos, de esta, de esta comunidad, hace mención, a unos ámbitos de riego, y a unos planos, y a unos proyectos, de ubicación, de esas, hectáreas, que son indefinidas, en el documento, y que, en el documento, tampoco, existe ese plano. Hice pregunta, para tener acceso a esa información, y se me comentó, parte de, de la Secretaría, de que, esa era la información, que, eh, se me comentó, de que se estaba desarrollando, algún tipo de planquimendría, como la, entonces quisiera saber, si hay algún tipo de abuelo, de desarrollo, de esos trabajos, a esta comunidad particular, o si, y si, y si lo hay, si, eh, en que sentido, van a, van a hacerse, y, pues, qué razón, qué razón, tiene de ser, que sea, porque, el grupo generalista, por favor. Si, nosotros queramos preguntar, por, los problemas, que hay, recientemente, con el tema, de la telefonía móvil, que, sabemos, que ha estado, ahí, trabajando, ahí, arriba, en el territorio, se va a poder explicar, qué es lo que está ocurriendo, porque, hasta el cerrillo, cuando llega la, el tema de la avería, y el pueblo, ha estado sin cobertura, con los problemas, que se supone, si no, hay, parcialmente, que, luego, la cuestión, de una cuestión, que presentamos, que se aprobó, por una medida, sobre bienestar animal, recuerdan ustedes, del tema, de los perros, y de tomar una medida, acordamos una serie de puntos, y no sabemos, si se ha trabajado, en estos puntos, y pedimos, pues, que, si no se ha hecho, que nos pongamos a ellos, porque está ahí, se ha producido una medida, y la tercera pregunta, va, en si hay prevista alguna obra, en la calle, Manuel Samerón, toda la, en la calle, en la zona del casino, en la zona de la plaza política, el estado de los adoquines, es bastante lamentable, tenemos, una obra, que, no tiene tanto año, y ha fallado, bastante, porque eso está, desde calcones, gente caminando, a veces, que está fatal, lo vemos, cuando tenemos Semana Santa, y vamos, si se va a hacer alguna obra, en el próximo mes, o si se ha previsto, la sustitución, de algunas zonas de adoquines, para mejorar, el estado de esa calle. Eso es lo que hacemos. Listo. Pues, se le contestará, por escrito, antes de nuestro pleno, se levanta la sesión. Sí, que le tenéis a esta medida, eh.